Aún hay vacunas contra la influenza para aplicarlas en las brigadas programadas por la Jurisdicción Sanitaria 1, así lo dio a conocer el epidemiólogo Adrián Alberto Sosa Hernández. ¿Se están limitando a grupos vulnerables? Bueno, no es que nos estemos limitando, es que así están los lineamientos de la vacunación para influenza, por lo tanto se están respetando los lineamientos para influenza. No es que nos limitemos, sino es que el objetivo es la población vulnerable. Se había mencionado que venía mucho americano a aplicarse las vacunas, ¿no hay manera de detectarse que son de otra nacionalidad? Pues no podríamos detectarlo, es una situación que se sale de nuestras manos. ¿Pero no se les puede negar la atención? No, si son ciudadanos mexicanos, pues no se les puede negar la atención, claro, siempre y cuando esté dentro de los grupos de riesgo. Pues lo que solicitamos nosotros es la cartilla de vacunación, entonces, pues si tiene su cartilla de vacunación, pues tiene derecho a la vacuna. Noticieros, Rancherita del Aire.